Más con que jale en aire, vámonos Monta con el 2 de Rancho La Estrella El 2 se llama Ropa e Ilusiones Y el que lo monta es la tabla de la costa A base de completa tabla Y vámonos con la jugada número 3 Y la última de Rancho La Estrella El 2 se llama el Margarito Y el que lo monta es el Canerito Vente Cabio, ahí está muchacho Y me sigo entendiendo como bandido Con todo respeto Te queremos escuchar Y siempre Monta la ida Amén Un aplauso Aquí comenzamos 23 pasos Cuando la gente se refería a la zona Evena Lo que la gente se refería a la zona Que es el Carl en TTI Es un chocolates Dasa En el Y a mi compa Benny, de los mecánicos de Derby, a los alineados que van llevando, a los adereños que ya están vinciendo. De lo que nos da, a los alineados que va a hacer, a los alineados que va a hacer, a los alineados que van los alineados que van a llevar, en el fin de la noche, a los alineados que van a ser pintado. ¡Viene, mis hermanos! ¡Vamos! ¡Arrancamos allá! ¡Este es el coño de Econocentro! ¡Y la primera vuelta con el 1 de 11! ¡Vamos! 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 ¡Auxilia al apoyo! ¡Auxilia al apoyo! ¡Que no van a ser renores! Y para la gente que decía que la estrella ya no traía cajeta, miren, es más, le voy a regalar 5 mil pesos a la primera señora embarazada que le aguante 3 reparos. Bueno, si no quiere, no, a fuerzas, ni los zapatos entran. La verdad yo con mucho trabajo me gano, pero ahí está, la oferta, 5 mil pesos. La sumo a 6 mil pesos a la primera señora embarazada. No, usted no, usted está panzón y ¡cuánto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Es el cañerito de el pequeño ¡Gracias! 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 El primer cañerito dice que sí, pero el maduro dice que no No hay campeones y clientes apoyando a que se sienten en el futuro Rancho de Estrellas, el señor Jorge Rodríguez Con el cuarto de la zona Y en el que se hace la concentra, ¡Otoño! Y ya vámonos por el tercer gol Vámonos, vaterito del decario, siempre pienses las abritas para que vayan El hombre sale, la bestia y el secretario Es el margarito que no se quiere dejar Ándale margarito y terminando el caipero Te invitan la boca a la sirena Sigue el recuerdo central La fregona no se calma, la fregona quiere llegar Viene el fuego Viene el fuego Es el número tres y abrimos contactos a Miguel Viene el fuego 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 Cás allá Cás allá 5 Viene el fuego Viene el fuego Y Hay que poner la correa. Ustedes los desastres, ustedes los comienzan. El señor que le dio su compañero, va a estar en el caballero. ¡Vamos a venir a buscar! ¡Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre! ¡Vaya a estar en el caballero! ¡Vaya a estar en el caballero! ¡Vamos a estar en el caballero! ¡Vamos a estar en el caballero! ¡Un hombre, un 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 hombre. Dijeron los que saben todo Saben que cuando el aso ya está acomodando Esto quiere decir que la monta es buena No es porrazo, no es tuiva Señoras y señores, si les gustó la monta Regámenle fuerte el aplauso Al señor Jorge Rodríguez y al buen amigo Calerito de Pepeño Y con este toro, Nacho La estrella les da Mil gracias de nueva vuelta